Y bien, porque podemos decir que ya hemos cumplido con la tarea más difícil de selección de vinos y demás, que ya está terminado, con una grata sorpresa de que realmente tenemos una muy buena producción, muestras de excelencia, los vinos blancos con unos aromas florales y frutales que realmente despiertan los sentidos y los tintos con una estructura y una coloración que ha sido realmente grata la sorpresa que nos hemos llevado. Bueno, se han determinado ya las muestras, la gente tiene que prepararse para vivir a la vieja usanza. A la vieja usanza de Vinsur, así que aprovecho esta oportunidad para invitar a todos los alberenses que nos acompañen a estos eventos porque es fundamental en estos tiempos que se están viviendo de tanta mala noticia, de tanta depresión, de tanta situación negativa, encontrar eventos como estos que nos ayudan a decir no todo está perdido. Es un optimismo de ver cómo los productores, cómo las bodegas, cómo los técnicos, todo el personal de bodega se está esmerando en poder llevar a la mesa cosas que realmente sobresalen. Y esto también hay que darle publicidad porque habla de nuestra industria, habla de nuestra historia, habla de nuestros progresos y yo creo que es lo que necesita la sociedad de hoy. Por eso a los alberenses hoy les digo, acompáñennos en Vinsur que no se van a arrepentir realmente. Noche del vino en la Escuela de Agricultura. Noche del vino en la Escuela de Agricultura. Allí estaremos todos los bodegueros exponiendo nuestros productos. Allí se puede degustar canilla libre. Por supuesto que vamos a tener que pedirle a la gente de tránsito que no nos hagan control de alcoholemia. Eso es fundamental. O alguien que quede para manejar. O alguien que quede para manejar, sobre todo los chicos o chicos que no tienen carnet. Bueno, y por supuesto un evento que está desarrollado, está planificado para que cada uno de nosotros que estamos en el tema del vino podamos expresarlo y que la gente conozca lo que estamos haciendo. ya que hay varios emprendimientos nuevos, con grata sorpresa podemos decirlo que son muy bien plantados esos emprendimientos con vinos que realmente compiten, con vinos que están muy bien elaborados. Y bueno, hay que conocerlos. Y por supuesto la noche con algún espectáculo, con alguna alegría. Y por supuesto que terminaremos bailando un rato también, porque es una fiesta de alegría. Y al otro día la degustación. Y al otro día la degustación, todo el acto académico. Y por supuesto con el tradicional almuerzo, donde allí los amigos, los conocidos, nos reunimos para festejar esto que a General Alvear también le hace muy bien. Y compartir lo que producimos, eso es fundamental. A ver si podemos conceptualizar, Daniel. Tenemos que decirle a otros argentinos, a extranjeros, ¿qué es Evinsur? Evinsur es la muestra más clara del trabajo del hombre expresado en la palabra vino. El trabajo diario, las ansias de superación y el placer de beberlo.